...entre ellos tres ex ministros, Donald Guerrero de Hacienda, Gonzalo Castillo de Obras Públicas y también José Ramón Peralta de Administrativo de la Presidencia. Pero además, en esta investigación hubo varios delatores, de los que a lo largo de la semana aquí en Noticias S.N. hemos estado dando cuenta y detallando. Uno de esos delatores es el empresario Memilo Jiménez, que hizo revelaciones serias, bastante serias, sobre un diputado oficialista, el diputado Sergio Moya, conocido como Gori. Según él, el diputado Sergio Moya estuvo al frente de una sofisticada red de recolección de una especie de sobornos a las bancas de apuestas. Aquellas bancas que tienen, por ejemplo, maquinitas de juegos de video que eran ilegales, les cobraban para mantener la ilegalidad y cobraban sumas millonarias. Durante todos estos días, nuestros compañeros de Noticias S.N. y la prensa en general ha estado, estuvo buscando al diputado Sergio Moya y se dieron cuenta que, de hecho, ha faltado en 114 ocasiones. Él lo negó. Se ha ausentado. Él negó, ayer finalmente dio la cara. Apareció. Se presentó en el hemiciclo y anunció, además, que va a apoderar a sus abogados para que inicien acciones legales en contra de quienes lo han difamado. Negó toda esta versión de la supuesta red para recolectar sobornos o extorsiones a las bancas de apuestas y dijo que incluso renunciaría si le demuestran lo contrario. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Moya ayer en la Cámara de Diputados. Además de otros dos legisladores, uno del PLD y del PRM, hablamos de los voceros de cada una de esas entidades políticas. Les puedo asegurar que no existe ni existirá un solo dueño de banca que pueda demostrar o probar que me haya reunido, hablado o solicitado la entrega de dinero o que yo haya sido parte de ninguna mafia. La campaña masiva de mentiras puesta a circular en mi contra muestra el interés de algún sector de hacerme daño político. Él niega los hechos que se han planteado y se ha puesto inclusive a disposición de la justicia. Él ha dado un paso al frente que es importante, es un acto responsable. Cualquier funcionario público que se le impute algo, el deber es hacer lo que él hizo, o sea, dar el frente a esa situación y ya los organismos que tienen que ver con esto, que hagan las actuaciones que establece la ley. Y hay que tomar en cuenta un asunto con relación a este caso y es el hecho de que, primero, Sergio Moya, el diputado Gori, hizo bien en aparecer, dar la cara y leer un documento donde afirma que no tiene ningún tipo de vinculación con asuntos relacionados con la coordinación, como sea, coordinación de la organización que se encargaba de cobrarle a los dueños de bancas. Bien organizados que estaban. Claro, aparentemente. Sin embargo, vemos que en el caso de Gori, aún en esa situación, el expediente no hace referencia a él con ningún tipo de acusación. Lo otro es sobre la asistencia. El diputado levanta una certificación y dice, en su exposición, que en este periodo él ha tenido una presencia de 83%, solamente un 17% de ausencia y que en el periodo anterior, porque él tiene dos periodos en la Cámara de Diputados, está cursando su segundo periodo, en el periodo anterior asistió a un 90% y que solamente tiene un 10% de ausencia. Si es así, pues está excelente, entonces nos sorprende el hecho de que también está la información de que ha faltado 114 veces de 260 o 124 veces, que es casi un 50% de ausentismo. En todo caso, repito, veo positivo lo que ha hecho el diputado Gori, aunque sí me llama la atención algo sobre el expediente Rosa y Ezequiel, y es que si se habla de que a los a los banqueros o bancaeros, como yo prefiero decirle, para no confundirlo con los dueños de bancos comerciales, si se habla de que los bancaeros tenían que pagar para poder operar de manera ilegal las bancas en diferentes puntos del país, y actualmente existe posiblemente la misma cantidad de bancas ilegales que existía en el periodo gubernamental pasado, quizás la única diferencia es que ahora no tienen que pagar para seguir operando de manera ilegal, porque si tú me dices, mira, es que pagábamos para poder operar o teníamos que ser, éramos chantajeados para poder operar de manera ilegal algunos locales, pero esos locales están cerrados actualmente, me pregunto. No, y hubo una regulación que obviamente no cumplió su rol porque seguimos viendo las mismas bancas, en el caso del diputado Gori es propietario de unas 20 bancas llamadas Merengue Sport, pero él dijo ayer también que si se le demuestra que él era parte de esa estructura, él renunciaría a su cargo, le restaría un año ya de gestión frente a su curul en el Congreso Nacional. Pero algo muy importante, señores, tanto el señor Ramón Emilio Jiménez como otros delatores están hablando de que él duró supuestamente ocho meses al frente de esta estructura que extorsionaba a los dueños de banca para recopilar, recolectar dinero de manera clandestina y en todo ese tiempo, según Mimilo, según Crisóstomo, supuestamente llegaron a colectar unos 148 millones de pesos. En esos ocho meses, recordamos que la cifra que se maneja de los montos mensuales iba desde veinte y tantos millones de pesos hasta treinta millones de pesos, según este expediente presentado. Rosa, solamente una precisión. Si mal no recuerdo, los 148 millones son los que recibió el propio... De ganancia. Exacto, la comisión. Pero lo que lograron colectar para la campaña de Gonzalo Castillo, de acuerdo con esa declaración, fueron más de tres mil millones de pesos, es decir, una fortuna enorme. Esto es lo que, los 148 millones, lo que se quedó de ganancia una de las personas. Por eso es que yo insisto, ¿por qué los delatores no pueden ser también juzgados? Porque hay que darle tanta predilección al momento de que ellos canten como loros. Mira, este señor se hizo más multimillonario de lo que ellos. En el caso, por ejemplo, del diputado Gori, Sergio Moya, recordemos, tiene esta cadena bastante grande de bancas de apuestas, las Merengues Sport, que la vemos por todas partes, que de hecho, estas veinte, tenía todavía veinte en espera de aprobación del Ministerio de Hacienda, pero es un número mayor. Y él dice, con respecto a las ausencias, que él ha estado presente en la Cámara de Diputados. Sin embargo, ya los periodistas se encargaron de ir revisar nuevamente documentos y lo que dicen es que él está contando alrededor de setenta ausencias como presencia porque la justificó en algún momento, envió un justificante, pero que no estuvo presente físicamente. Mira, hay un asunto. En espíritu. Ahora a mí me llama la atención porque tú sabes que hay personas que han tomado dentro de este expediente acusatorio una, han hecho de los delatores personas con, no, si próceres, con fe pública, o sea, que lo que han dicho es verdad absoluta. Entonces uno se queda como sorprendido. Y hay que tomar en cuenta algo, eso solamente nos sirve, señores, un poquito, un poquito de entretenimiento. Cuando digo un poquito de entretenimiento es porque ya hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que da cuenta de que las delaciones no son elementos de prueba, que las delaciones tienen que estar acompañadas con elementos que permitan probar lo que tú dices que yo hice o lo que yo digo que tú hiciste porque si no es tu palabra contra la mía. Quedó certificado en Operación 13. Exactamente, a eso iba a referirme. Quedó certificado en Operación 13 donde Dicen fue absuelto, el ex administrador de la lotería, porque lo único que había en su contra era una delación. Ah, no, el padre me dijo que me preparara porque iba a haber un sorteo. Es tu palabra contra la mía. Si no hay un elemento que demuestre que ciertamente esa persona dijo o hizo lo que el otro está diciendo que dijo o hizo, al final eso simplemente se nos queda como una especie de entretenimiento mediático para justificar una prisión preventiva que luego entonces se va a traducir en una absolución de un caso tan importante como este. Claro, claro, vamos a ver si el Ministerio Público tiene ciertamente elementos de prueba que le permitan sustentar esas delaciones que aparecen porque ahora lo que estamos trabajando es con una acusación y con una audiencia de medida de coerción. La presentación de la acusación formal, donde sí deben estar los elementos de pruebas reales, que son los que darán mérito a ir a un juicio de fondo, está para dentro de unos meses, quizás para dentro de un año, quizás para dentro de un año y medio, de acuerdo con la declaración que se le dé, si va a ser un caso complejo o no va a ser un caso complejo y el plazo que le dé la jueza al Ministerio Público para presentar la acusación formal. No, y ciertamente son personas que han confesado que delinquieron, son delincuentes confesos, ellos han confesado que incurrieron en actos ilícitos para servirse con la cuchara grande y yo insisto, ese tipo de negociación quizás es importante y esencial para avanzar en un caso, para obtener más información y quizás sí atrapar a los pejes grandes, pero estos no son pejecitos, veta, ¿eh? Estas son personas que se sirvieron con la cuchara grande y que defraudaron al Estado, que nos hurtaron de todo el erario público cantidades que uno jamás se imaginaba de millones de pesos. Hablamos de que el fraude en total, según el Ministerio Público, abarca casi 20 mil millones de pesos. Estas personas deben de cumplir alguna pena y muchos de estos aparecen simplemente como testigos y no como acusados porque ellos están cantando, que están diciendo la verdad o están diciendo mentira. Ya eso le tocará a las autoridades del Ministerio Público justificar, avalar cada uno de los testimonios de esta persona que cuenta el Ministerio Público. No son Mimilo, nada más, y Ventura, y quienes uno pueda mencionar diariamente, Crisóstomo, que son 65 violatores que tiene el Ministerio Público, 65. Claro, y justamente por eso la importancia de la, en esta solicitud de medidas de coerción, la decisión que vaya a tomar el juez, porque el Ministerio Público está pidiendo que lo declaren complejo, de tal manera que pueda haber una, eh, 18 meses que le den ese plazo que permita al Ministerio Público investigar y obtener las pruebas suficientes para comprobar lo que los delatores dicen. Y seguramente, eh, para poder obtener documentos, pruebas, documentales, videos, audios, lo que sea, requieren tiempo. Por eso el Ministerio Público solicita esa declaración de complejidad, para tener el tiempo suficiente para continuar su investigación y tener todas las pruebas y que después, si les dan los 18 meses, puedan presentar entonces sí la, eh, la solicita, los cargos en contra de cada uno de los implicados. Que a veces yo no entiendo ese quién, Esteban, porque el Ministerio Público a veces habla, tenemos pruebas contundentes, el caso está blindado. Blindado ahí, en esa palabrita, blindado. Pero, ¿por qué hay que esperar 18 meses si ya el caso está blindado? Si ya tenemos suficientes pruebas. En este caso ya se han presentado 1.500 pruebas. Sí, ciertamente no debería declararse complejo, debería ser lo más rápido posible. No, ya esto está hecho. Y de esto estábamos hablando de hace más de dos años. Entonces, mientras más rápido, mientras menos se dilate la justicia, es mucho mejor. Ahora, hay una situación, eh, señores, la magistrada Kenia Romero tiene fama, porque ya lo hemos visto en el pasado, de que cada vez que le piden medidas de cohesión, 18 meses de prisión, 18 meses de prisión preventiva, un año de prisión preventiva, un año de prisión preventiva. Entonces, uno se pregunta si ahora va a ser coherente y entonces esos exministros posiblemente se tienen un año y medio presos, eh. Que van para la chirola. Tal vez la medida de cohesión, o sea, que bien pudiera ser una de las otras seis, de las siete, de los siete, vamos a decir, de las siete modalidades de medida de cohesión que existen en el país. La más severa es la de la prisión preventiva. Ahora, bien pudieran ponerle presentación periódica, ponerle un grillete en prisión preventiva, ponerle impedimento de salida, una garantía financiera. Lo que aparenta, lo que uno visualiza con base no solo en el hecho de que la jueza, la magistrada Kenia Romero, eh, ha sido muy rígida en ese sentido y coherente en cuanto al hecho de que manda a prisión preventiva a todo el que le pide al Ministerio Público, pero también está lo otro, las circunstancias mediante las cuales se está dando esto. Fíjense que tenemos... El momentum. Tenemos un presidente de los Estados Unidos que elogia al gobierno dominicano en su lucha contra la corrupción. Tenemos entonces a un, a un Marino Vinicio Castillo que lo, 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 lo sacaron de, como uno dice, lo sacaron de retiro porque él estaba tranquilo. Sí, no voy a decir lo que pensé. Entonces tú sabes, tenemos a, 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 a otras entidades, el sector empresarial incluso también dándole un espaldarazo. Tenemos a la propia Procuradora General de la República que sale a fortalecer la posición de el PEPCA cuando siente que se le está agrediendo en términos políticos y entonces, como institución, entonces ella sale y dice, no, ahora, quizás si el Partido de la Liberación Dominicana hubiera utilizado otro tipo de estrategia y no de atacar directamente al Ministerio Público, porque cuando atacas directamente al Ministerio Público, quien va a reaccionar va a ser el propio Ministerio Público respaldándose a sí mismo. O sea, ¿cómo tú provocas una reacción directa de la Procuradora General de la República cuando tú entonces atacas a la Procuraduría General de la República? Independientemente de que ella esté o no esté de acuerdo tal vez con lo que se esté haciendo. Y hablando de reacciones, yo no sé dónde que el PRD se le ha metido la lengua, al PRM, perdón, yo no sé dónde se le ha metido la lengua a esa entidad política. ¿Y para qué tú quieres que hablen? Bueno, pero hay un diputado de ellos y hay otras personas vinculadas de manera directa e indirectamente que son de su partido. Políticamente. Ahí se menciona al director de titulación, que por cierto, doña Milagros, ayer se refiere a este tema, de que él debe de coger un espacio, una licencia, al igual que yo pienso que el diputado Gori debe de ir él y ponerse a la disposición de la justicia y decir, yo ahora mismo dejo mi cosa privilegiada, ¿cómo se llama? Sí, la inmunidad parlamentaria. La abandono, investiguenme como un ciudadano común y corriente, pero no lo hacen. Bueno, no lo hacen, pero además nos juegan un poco con la retórica, porque ayer el propio Julito Fulcar, vocero de la bancada peledista en la Cámara de Diputados. Perremeísta. Perremeísta, perdón, lo acabamos de escuchar, hablar, dice, él ya dijo que está a disposición de la justicia, no, no está a disposición de la justicia, porque tiene inmunidad parlamentaria y no ha ido a la PEPCA a decir, por favor, yo quiero que me entrevisten, yo quiero dar mi declaración, no lo ha hecho. Tampoco ha dicho, retírenme la inmunidad para que me puedan investigar, si así lo desean. Seguramente lo están investigando. Debe ser como Locuar, que Locuar dijo, ah, vinieron me a llenar, no me han apresado, yo voy para allá, eso es ser responsable, no estoy diciendo con esto de que él sea inocente o culpable de lo que se le acuse, sino la actitud de ir a que se le investigue de manera responsable. Cuando el río suena y el nombre de uno suena, si a uno tiene el ruedo del pantalón o de la falda que le pese, uno va y dice, aquí yo estoy de primero, venga, investigueme. Es un elemento adicional de lo que decía. Pedir mucho, además recuerda que lo de Locuar, Locuar hizo eso, porque el Locuar sabía que como quiera lo iban a arrestar, o sea, entonces adelantó. Sí, pero yo digo que el diputado. El caso de Gori, Gori, como le dice, pero el asunto es que Gori no está bajo investigación, el diputado Gori. Seguramente está bajo investigación. O está bajo investigación, pero no está acusado. No, es que si tienen inmunidad no pueden acusarlo, así es un procedimiento diferente. Bueno, no, sí, no, no, lo pueden encartar, lo pueden encartar, porque ahí en el caso de Ebrecht metieron varios legisladores, y eran legisladores así. Pero la Corte de Justicia es un más complejo. Tendría que ir a un tribunal especial. Pero por qué no dijo ayer, me despojo de mi inmunidad parlamentaria. Ah, bueno. Ah, pues entonces, cuando lo haga así, yo le creo. Si me demuestran, entonces yo renuncio. Ah, ya se fue muy bueno, ñeñe. Pero hay que demostrarle, porque te voy a decir una cosa, discúlpeme que lo interrumpa a ambos. Señores, aquí se habla mucho de la presunción de inocencia. La inocencia no se presume. La inocencia es un hecho. Lo que se presume es la culpabilidad. O sea, yo no te presumo inocente, no, tú eres inocente, yo te presumo culpable. Entonces, yo no tengo que demostrar, yo no tendría que demostrar mi inocencia, sino tú demostrar mi culpabilidad. O sea, la inocencia, la inocencia, en principio, eso es lo que se le atribuye a todo ciudadano, a toda ciudadana. Usted es inocente, hasta que se le pruebe lo contrario. Eso es de que se presume inocente, ¿no? Cuando tú hablas con abogados y con juristas, te das cuenta de que no, la inocencia no es una presunción. Lo que es una presunción es la culpabilidad. Pero si yo tengo, no tengo ningún cargo de conciencia, yo sería la más interesada. Si Esteban o Ezequiel me dicen a mí que yo lo carteré a los dos, ahora mismo, que mientras estaban ellos conversando con ustedes, yo les saqué la cartera a los dos. A mí que demostrármelo antes de yo salir de aquí. Sí. De que yo no cogí esa cartera y yo soy la más empeñada, pero con los políticos pasa diferente. Vamos a ver qué tan rápido avanza esta solicitud de medidas de coerción, porque también hay muchas experiencias. Tenemos a 20 bufetes de abogados participando en esta solicitud de medidas de coerción. Ahí hay uno cuarto en defensa. Hay abogados muy poderosos, con mucha experiencia. Pero por el otro lado, también tenemos ya una colección de grandes operaciones de corrupción, de la que ninguno de ellos está todavía en prisión preventiva, ya todos están en prisión domiciliaria o bajo fianza o incluso completamente libres. Entonces, eso creo que también le da una experiencia a los tribunales y al propio Ministerio Público, tomando en cuenta, por ejemplo, que Donald Guerrero, el exministro de Hacienda, asistió a todas las convocatorias que le hizo al Ministerio Público. Ciertamente. Su bufete de abogados, por ejemplo, ayer nos envió a toda la prensa comprobantes de que él notificó, cada vez que tenía que salir del país, se lo notificó al Ministerio Público. Que fueron decenas de veces. Por ejemplo, él como abogado fue muchas veces a la Fiscalía, fue muchas veces a realizar trámites y todos ellos han venido comprobando a lo largo de los últimos días de que nunca intentaron fugarse. Que no se van a sustraer. Eso, evidentemente, puede ser un factor importante en la decisión de la jueza. Cuando se decida si son medidas de coerción, no necesariamente tendrá que ser en esta ocasión prisión preventiva. Pueden ser grilletes electrónicos con prisión domiciliaria. Pero hay otros argumentos que puede presentar el Ministerio Público. El otro argumento que puede presentar el Ministerio Público no es solamente que esta persona no se va a ir, sino que si se queda en libertad puede utilizar sus influencias para entorpecer el proceso de investigación. Entonces, ese es otro argumento. Fíjate que por eso el Ministerio Público se asegura de incluir en el expediente la situación esta donde supuestamente desde la superintendencia de valores le filtraron información a el señor, no, Peralta, José Ramón Peralta. Entonces, bueno, han salido los medios de comunicación que tenían, que la investigación estaba en manos, que José Ramón Peralta le filtraron la investigación. No fue que le filtraron la investigación. Lo que pasa es que el Ministerio Público le envía comunicaciones de solicitud de datos a determinadas instituciones. Eso es confidencial. Yo le mando como Ministerio Público una comunicación al superintendente de valores. Le digo, mira, yo quiero saber cuáles son las operaciones y las inversiones que tiene Ezequiel. Entonces, eso es un dato, eso es una solicitud de información confidencial. Lo que hizo aparentemente la superintendencia de valores fue que tomó esa solicitud, o sea, la carta de solicitud, le dijo a Peralta, mira, me están pidiendo esto para ti. Esa fue la filtración que hubo. No fue que le mandó la investigación, porque qué investigación la va a mandar si la superintendencia tampoco la tiene. Ahora, eso fue una falta de ética de parte de la superintendencia de valores. Yo tampoco lo dudo, pero no fue que le filtró la investigación, porque no puede tener la mano. Lo que le filtró fue la solicitud que le estaba haciendo el Ministerio Público. Ahora, eso le sirve al Ministerio Público para argumentar. No es solo que él no se va a ir del país, sino que puede entorpecer el proceso de investigación. Y eso daría motivo para mantenerlos en prisión. Es complicado.